Y es que Ricardo Peralta, o sea, alias Pepe, de Pepe y Teo, ya contó qué fue lo que pasó porque se quedó fuera del concierto de Taylor Swift. ¿Se acuerdan que aquí les contamos que resulta que el boleto de Pepe, a la hora de entrar, pues que era un boleto clonado y mi tía Pepe se quedó fuera del concierto? Pues resulta que durante, bueno, a través de sus redes sociales nos contó que durante la fiesta de Wendy, conoció a un chico que se acercó con él y le dijo, oye, fíjate que yo trabajo en Ocesa, si vas a ir al gran evento de mañana, y pues que Pepe dijo, ¿cuál evento? Y le dijo, pues el de Taylor Swift. Y pues la verdad Pepe dice, a mí me gusta, me cae muy bien Taylor y todo, pero no soy Swift, y o sea, no pensaba ir. Yo no había comprado mi boleto. Y entonces, que este chico le dijo, no, 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 pero te voy a dar, porque pues tú como influencer y que no sé qué, yo te voy a dar las cortesías. Y bueno, pues, pues, ¿quién le dice que no? Ah, lo que es gratis, ¿no? Obviamente. ¿A quién le dan pan que llore? Y pues el Pepe dijo, ah, está bien, pues mándame los boletos y yo voy. Pues resulta que se los quiso mandar por, primero, creo que por correo, y no llegaron. El punto es que se los mandó por PDF. Y dice Pepe que se le hizo muy extraño que el boleto tenía un nombre y tenía precio. Y para los que no saben, justamente lo explica, cuando te regalan los boletos, justamente son cortesías, ahí dice cero pesos. O sea, en el boleto no tiene precio, dice cero pesos. Y entonces que a él se le hizo raro y le dijo, oye, pero el boleto tiene precio y tiene nombre. Y dijo, ah, no, es que, ¿sabes qué? Ya lo estamos haciendo así diferente porque ya ves que ha pasado, pues, hemos tenido problemas como agencia y que no sé qué. Pero estos boletos, pues, ya son tuyos. Así le dijo prácticamente. Y ahí va mi tía Pepe al concierto, muy tendida. Ella invitó a la prima de Charlie, que es su pareja, Charlie y su pareja, y la prima de Charlie es muy, muy fan de Taylor Swift. Entonces, que invitó a la prima de Charlie y fueron, y pues, que se quedaron afuera, que le dijo el chavo, o sea, registró el boleto y que le dijo, este, es que tu boleto, le dijo, ay, no me digas que es falso. Y le dijo, no, no es falso. Lo que pasa es que tu boleto acaba de pasar, o sea, hace 20 minutos, entraron ya, ese boleto ya está registrado que entró hace 20 minutos, el dueño de este boleto. Entonces, dice, pues, Pepe que se quedó así como de, ah, ah, mira, pues, ya. Y se quedaron afuera y ya no pudieron entrar y que contactó a este chico y le dijo, oye, pues, pasó esto. Ay, no, debió haber sido una confusión, te paso boletos para el día siguiente. Y obviamente, pues, Pepe ya dijo, ah, no, este vato tranza, ¿no? Pero lo que sí quiero, se me hace importante aquí resaltar, es que aparentemente otros conocidos de Pepe ya le dijeron que ya lo ubican, que siempre hace lo mismo, que te vende boletos y que justo por eso se clonan y que se acerca a los, a los influencers para que la gente piense, ah, entonces si trabaja no cesa. Y se la compren y le den el dinero y, pues, boletos clonados. Ahora, Pepe nunca dijo el nombre de esta persona. Y a mí me parece importante que Pepe lo, o sea, que, pues, que sí lo queme. Porque es algo que él ya está haciendo. Imagínense que Pepe hubiera llegado antes que el otro chico que sí compró sus boletos. O sea, a él no le costaron, a Ricardo Peralta no le costaron un solo peso. Pero evidentemente estos boletos eran de un chico que sí compró estos boletos, que sí invirtió su dinero. Pero imagínense que hubiera llegado él media hora antes, antes que el otro chico. Entonces, el otro chico se hubiera quedado como, seguramente eso fue lo que pasó en el concierto de Bad Bunny, se hubiera quedado con su boleto y su dinero invertido afuera del concierto y eso de verdad no se vale. Ojalá sí dé el nombre de esta persona para que la gente que lo ubique o próximamente si se les acerca en otro concierto, ya sepan que con él no tienen que comprar boletos porque son boletos clonados y que no, no son, o sea, pues, pues es una tranza, pues. Yo digo, yo, eso es lo que pienso, que Pepe debería decir el nombre de esta persona porque aparte estaba en la fiesta de Wendy. Wendy, ¿qué estaba haciendo este tipo en la fiesta de Wendy? Quiere decir que a lo mejor si es alguien famosillo o que conoce muchos famosos. Entonces, es importante que se sepa quién es esta persona que anda transeando con boletos de conciertos a la gente, la verdad. Pero bueno, hasta aquí llegó esta información y esta aclaración.